En el año, ella es la número 281, lo que va de enero, febrero y los días de marzo. Es lamentable porque desde que supimos la alerta y se subió a los medios de comunicación, el viernes cerca del mediodía se tuvo coordinación con la fiscal de la mujer, femicidio también para intentar prevenir la muerte de Katherine. Fue lamentable saber que ella había fallecido y ayer la fiscal de femicidio se envió el equipo para procesamiento de escena de la muerte. Según lo señalado por el Ministerio Público, desde que se activó la alerta Isabel Claudina el pasado 6 de agosto de 2018, se han reportado 810 alertas por mujeres desaparecidas, donde cinco de ellas ya han aparecido muertas y la última fue la de la turista Katherine Shaw, cuyas muertes están bajo investigación. De esas 810 tenemos el 36% que continúan desaparecidas y el resto pues ha ido apareciendo. Es preocupante porque pensamos que puede ser la espiral de la violencia uno de los componentes y algunos otros que todavía no sabemos, pero que se está fortaleciendo a la alerta Isabel Claudina con analistas criminales y con el componente de equipo de seguimiento para poder encontrarlas lo más pronto posible y evitar un femicidio. Se estima que en el país cuatro mujeres desaparecen diariamente y una de las principales causas es la violencia. La violencia contra la mujer es una expresión, la desaparición. Algunas veces es forzada porque están huyendo del agresor, otras veces es porque las han secuestrado o incluso algunas de las señoras adultas, que es un porcentaje menor, pero porque padecen de Alzheimer o padecen de alguna demencia senil. En el caso de Catherine Shaw, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó la tarde de este martes que la turista británica que fue hallada muerta en un cerro de San Juan la Laguna Sololá murió de una hemorragia subaracnoidea derivada de un trauma cráneo encefálico. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara Juan Carlos Pérez.